Vamos a conversar sobre el informe de objeciones previsto en el artículo 14 de la ley 27442 que viene a reformar un poco el sistema de control de concentraciones económicas en la República Argentina. Previamente cuando se notificaba una transacción y la misma tenía problemas, la autoridad le indicaba la parte de los problemas que veía y en forma conjunta negociaban los remedios. A partir de este artículo 14 lo que se hace es que la autoridad emite un informe de objeciones por escrito, se lo notifica la parte y a partir de ese informe de objeciones se negocian los remedios. Si bien hasta noviembre de 2020 no se habían publicado informes, actualmente ya hay tres transacciones que tienen informes de objeciones publicados. Ellas son la transacción de Singenta Nidera, Migor Braixart y Disney Fox. Es importante saber que el plazo para resolver las transacciones, que es de 45 días hábiles, una vez que se notifica el informe de objeciones aumenta a 120 días hábiles dentro de los cuales las partes tienen que resolver las objeciones, negociar los remedios y de esa manera se aprueban las transacciones.